muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a mother 3 y llegó el momento del se avecina el final del let's play y vamos a darle el robo escudo esta vez se lo damos a lucas y creo que en lo de la tasa de vida pideos parece que no no se va a utilizar más parece que no tenemos nada para curarnos pero bueno me conformaré con el robo escudos yo pensé que tenía algo algún objeto curativo pero me acordé que en la batalla contra los porque vos o en la batalla contra porque gasté ciertos objetos curativos y listo y como dije antes se avecina el final del let's play vamos a extraer la última aguja sin más que decir continuamos bueno aunque hay enemigos de por medio con el que nos topamos pero bueno un momento ahí tenemos aguas termal así que no vamos vamos a no vamos a capturar en gastar habilidades pci y que estás tom y acabamos con estos enemigos la verdad no me acordaba que que habría enemigos antes de ir después de pasar por las aguas termales y nos vamos a curar porque la batalla la batalla final no es la batalla contra porky el cual de una u otra manera le hemos ganado al encerrarse porky en una cápsula de seguridad absoluta construida por los mistress ator y el doctor and donuts ya estamos cerca de esta de extraer la última de aguja la séptima y última aguja antes de que el enmascarado la extraiga antes de que el enmascarado barra claus la extraiga y ahí tenemos frente a frente al enmascarado o más bien quiero decir a claus y ese rayo como que ha derribado a 2 ser boni y comatora pero por gracias al 12 ranking nunca no se es derribado con el rayo de claus y se avecina la batalla final batalla final entre comillas y parece que ha recibido daño inicial debido al rayo que el que fue reflejado por el broche del ranking de lucas y parece que el resto ya quedó fuera de combate había que como que había que quedarse fuera de combate sí o sí porque esa es la parte de la historia y listo la diferencia de la batalla anterior y en el tema frente al templo chupi chup joy es que en esa batalla no no hacemos daño sino que vamos a voy a ponerme la reflejación reflejación bueno aunque este enmascarado nos quite el escudo y por mí si no fuera suficiente tiene doble turno aunque y listo ahí ya está lo que quería ahora llegó el momento de aumentarnos la defensa más que nada porque ese es el objetivo la defensa más el objetivo de esa batalla no es más que aguantar y curar claro está y listo puede usar el pique y el recuperar un gama porque el omega es para todos y sería un desperdicio usarlo en uno solo y vamos a ponernos otra vez el reflejo para que el claus se haga daño con el reflejo y vaya el rompe escudos y esta vez parece que el más que parece que va a dejarnos en un apieto el rompe escudos va a ser un problema y toca curar es una batalla de aguantar los ataques del enmascarado creo que mejor voy a hacer voy a en vez de voy a mejorar la defensa más bien y listo ahora podemos aguantar más los ataques del enmascarado y curarnos claro está menos mal que que no que recogimos el judío mágico el cual fue atropiado por los enemigos bueno igual no no se vivía nada si igual ya ya sabía que lo de pique que escudo o esto es malo y bueno ahí viene un evento lucas bueno no sé quién habla no me acuerdo bien parece que una voz está hablando desde algún lugar una voz pronuncia tu nombre hora de recuperar salud reflejación reflejación y curación iba a curarme c claus otra vez la misma voz esta batalla ya la batalla final es como las batallas finales de de la saga moda de los juegos anteriores de moda es la voz de hin agua pero el enmascarado no la oye lucas ahora sí vamos a recuperarnos antes de que terminamos antes de terminar perdiendo la vida bueno bueno ya perdimos el escudo no sé para que que necesito el 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 robo escudo si de todas maneras no puedo atacar en esa batalla en esa batalla no sé ah voy a regenerar como no pude haberlo visto antes lucas lucas siente un gran frescor y perdimos el escudo y al recuperar se ha dicho klaus ya basta ya basta no eres el robot de porky eres nuestro hijo el enmascarado miró alrededor parece que ese enmascarado ya está recuperando la memoria poco ya se está recuperándose recuperando la memoria poco a poco y nos hablando de recuperar nos recuperamos la vida y bueno nada más ups vamos a defendernos eso es lo único que podemos hacer defendernos y curar y fallo recuperar salud entre recuperar y regenerar creo que me voy a ahorrar los pepes creo que me voy a ahorrar los pepes flint flint saltó en frente de lucas el ataque al enmascarado causó daños severos a flint klaus por favor recuerda he estado buscándote tanto tiempo y y bueno estamos utilizando el pique resengan omega y flint sufrió daños severos flint se desplomó en el suelo ahora ahora recuperar nos recuperamos a costa de los pepes pero bueno algún precio hay que pagar vamos a regenerar y creo que ya va siendo el momento para recargar los pepes o no bueno más bien recuperar la salud mantener seguir como dije antes esa batalla no es más que la de aguantar vamos a defendernos aunque pude haber usado ese turno para para así reservar los pepes y este turno lo voy a hacer pudim mágico oh daños mortales eso es malo rápido rápido a recuperar se ha dicho parece que al enmascarador se le está acabando los 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 puntos pci claus lukas y tú son hermanos Va a tocar que seguir Vamos a seguir recuperándonos Y ya se nos acabó Los pepes Nos dio un ataque crítico Creo que no me queda más opción que aguantar ¿Puedes oírme? Tú eres Klaus Tu nombre es Klaus Eres nuestro hijo Vamos a aguantar otra vez Hmm Y perdimos Bueno Hay que intentarlo de nuevo Ahora sí Bueno Esa es la parte Donde Me quedé antes de caer en la primera vez que nos enfrentamos al enmascarado Esto es Bueno No pasa nada Hmm Estaba no seguir el ritmo Y Mejor que me cure De una vez Porque Lucas está a punto Puede estar a punto De desmayarse De una vez Por favor Por favor Recuerda Lucas Klaus Y Y parece que Había que Bueno Era entre aguantar Y Luchar Más que nada Más que nada Esa es Lucas Y Klaus De bebés Hemos sido bendecidos Con dos niños Al mismo tiempo Sé que juntos Lograrán Cosas que Bueno Parece que está pasando Muy rápido Estoy leyendo muy lento Sé que tendrán sus discusiones Y que se ayudarán Mutuamente cuando más Lo necesiten Klaus Klaus Y Lucas Los confundiremos a menudo Hasta que crezcan Klaus Y Lucas ¿En qué quieres que se conviertan Al crecer? En personas amables Como tú Exactamente lo mismo Ah Estaban hablando los dos Tanto Flynn Como Hinawa Queda decidido Pues Klaus Lucas Hacednos sentir orgullosos Y Bueno Ganudamos la batalla Ah Lucas sintió Como si su corazón Se rompiera Y Listo El enmascarado Miró Lucas Vamos a Defendernos Más bien Mejor Lucas No sabe Ve que hacer El enmascarado El enmascarado Ataca El enmascarado Se tapó Los oídos Lucas No sabe Qué hacer El enmascarado Ataca El enmascarado Cerró Sus ojos Lucas Lucas No sabe Qué hacer El enmascarado Ataca El enmascarado Mirá Lucas Vamos a recuperarnos Más bien Lucas 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 Intenta Contener Sus lágrimas El enmascarado Ataca El enmascarado Mira Lucas Klaus 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 Ven con tu madre Debes Debes De estar Cansado Debes estar Cansado Venga aquí Klaus Ven aquí Ahora sí Vaya Vaya Una batalla llena De emociones El enmascarado Miró alrededor Como si Buscara Algo Parece que El enmascarado Está a punto De recordar Y se quita El casco Vaya Si era Klaus El enmascarado Se quitó El casco Su cara Es idéntica A la de Lucas Se trata De Klaus 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 Lanzó Un intenso Rayo Eléctrico El broche De Franklin De Lucas Reflecó El rayo Klaus Recibió Daños Mortales Klaus Tambaleante Caminó Hacia Lucas Klaus Abrazó A Lucas Lucas Recordó El olor De Klaus De Klaus